Alguien me dijo por ahí Que existe alguien quien me ama A él no le importa lo que soy Y quiere rescatar mi alma Alguien me dijo por ahí Que es Jesucristo el carpintero Y que puede reconstruir Toda mi vida y mis anhelos Por eso aquí estoy Acéptame Señor Transforma mi vida con tu Espíritu Como el alfarero Dale nueva vida a mi corazón Por eso aquí estoy Tú el gran carpintero Saca los escombros De mi corazón Y dame la esperanza La bendita esperanza De volverte a ver Alguien me dijo por ahí Que es Jesucristo el carpintero Que es Jesucristo el carpintero Y que puede reconstruir Toda mi vida a mi corazón Toda mi vida y mis anhelos Por eso aquí estoy Acéptame Señor Acéptame Señor Transforma mi vida Con tu Espíritu Con tu Espíritu Como el alfarero Dale nueva vida A mi corazón A mi corazón Por eso aquí estoy Tú el gran carpintero Saca los escombros De mi corazón Y dame la esperanza La bendita esperanza La bendita esperanza De volverte a ver Por eso aquí estoy Acéptame Señor Transforma mi vida Con tu Espíritu Como el alfarero Dale nueva vida A mi corazón A mi corazón Por eso aquí estoy Tú el gran carpintero Saca los escombros De mi corazón Y dame la esperanza La bendita esperanza De volverte a ver Y dame la esperanza La bendita esperanza De volverte a ver De volverte a ver De volverte a ver Los años han pasado Y el reloj Marca las diez Su pelo blanco Y su mirada Perdida en el ayer Sus pasos ya cansados Se pueden contemplar Y mirando a todos lados Se sienta a descansar Él es mi viejo Él es mi amigo Y mi maestro Él es mi héroe Favorito Y predilecto Él es mi viejo Y yo lo honro Y lo respeto Él es mi viejo Él es mi héroe Él es mi héroe Favorito Mi viejo Me enseñó Me enseñó Que debo amar Y respetar Que todo con esfuerzo En esta vida Lograrás Y aunque parezca oscura La noche no podrá Dejar que brille el sol Una vez más Él es mi viejo Él es mi amigo Y mi maestro Y mi maestro Él es mi héroe Favorito Y predilecto Él es mi viejo Y yo lo honro Y lo respeto Él es mi viejo Él es mi viejo Él es mi viejo Él es mi viejo Y mi maestro Él es mi héroe Favorito Y predilecto Él es mi viejo Y yo lo honro Y lo respeto Él es mi viejo 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 Él es mi héroe Favorito Llorito Dame un poco de agua para beber Dame un poco de agua y calmar mi sed Ella sorprendida pronto preguntó Usted es judío yo, samaritana soy Si tú supieras quien te dice a ti Dame de beber, dame de beber Seguro tú le pedirías sin dudar Y del agua viva te daría a él Si tú supieras quien te dice a ti Dame de beber, dame de beber Seguro tú le pedirías sin dudar Y del agua viva te daría a él Dame un poco de agua para beber Dame un poco de agua para beber La mujer le dijo No tienes con qué ¿De dónde pues tiene el agua viva usted? Si tú supieras quien te dice a ti Dame de beber, dame de beber Dame de beber Seguro tú le pedirías sin dudar Y del agua viva, dame de beber Y del agua viva te daría a él 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 Si pudiera hoy volver el tiempo atrás ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Borraría todo el daño que cause en mi vida Le daría a la mujer que Dios me dio Un jardín de flores que no recibió Y cada mañana al verla despertar Le diría te amo Volaría como un águila real Buscaría en las alturas un lugar Construiría en las montañas nuestro hogar En sueño Nuestra luz sería la gloria del Señor Viviría solamente por amor Y como Adán y Eva en el ED Le diría te amo Le daría a la mujer que Dios me dio Un jardín de flores que no recibió Y cada mañana al verla despertar Le diría te amo Volaría como un águila real Buscaría en las alturas un lugar Buscaría en las alturas un lugar Construiría en las montañas nuestro hogar Del sueño Nuestra luz sería la gloria del Señor Viviría solamente por amor Y como Adán y Eva en el ED Le daría a la mujer que Dios me dio Un jardín de flores que no recibió Y cada mañana al verla despertar Le diría te amo Volaría como un águila real Buscaría en las alturas un lugar Construiría en las montañas nuestro hogar Del sueño Nuestra luz sería la gloria del Señor Nuestra luz sería la gloria del Señor Viviría solamente por amor Y como Adán y Eva en el ED Le diría te amo Y como Adán y Eva en el ED Le diría te amo Y como Adán y Eva en el ED Le diría te amo Te amo Te amo Los ángeles vuelan y agitan sus alas de amor Vuelan y cantan hosanas al rey y señor Los ángeles rinden tributo al Dios del amor Y si un pecador se arrepiente hacen fiesta en el cielo Los ángeles vuelan de aquí para allá Buscan evitar que puedas tropezar Y cuando haces tu voluntad hay dolor y pesar Los ángeles vuelan por todo lugar Se alegran al ver que hay amor en tu hogar Y cuando descansas al pie de tu cama ya está Los ángeles rinden tributo al Dios del amor Y si un pecador se arrepiente hacen fiesta en el cielo Los ángeles vuelan de aquí para allá Buscan evitar que puedas tropezar Y cuando haces tu voluntad hay dolor y pesar Los ángeles vuelan por todo lugar Se alegran al ver que hay amor en tu hogar Y cuando descansas al pie de tu cama ya está Los ángeles vuelan por todo lugar Los ángeles vuelan de aquí para allá Buscan evitar que puedas tropezar Y cuando haces tu voluntad hay dolor y pesar Los ángeles vuelan de aquí para allá Los ángeles vuelan por todo lugar Los ángeles vuelan por todo lugar Se alegran al ver que hay amor en tu hogar Y cuando descansas al pie de tu cama ya está Y cuando descansas al pie de tu cama ya está Ahí están los ángeles de Dios Si las tinieblas han llenado Y las pruebas inundaron tu corazón Si el sol no te calienta más Y buscas y no encuentras paz Y a punto estás de ser vencido hoy Cuéntale a Dios Tus penas Con pan las penas Son buenas Cristo es el pan De vida De vida eterna Cuéntale a Dios Tus penas Diles Señor Diles Señor Ven llena De tu amor Mi vida Te necesito Si las tinieblas han llenado Y las pruebas inundaron tu corazón Si el sol Si el sol no te calienta más Y buscas y no encuentras paz Y a punto estás de ser vencido hoy Cuéntale a Dios Cuéntale a Dios A Dios Tus penas Con pan las penas Son buenas Cristo es el pan De vida De vida eterna Cuéntale a Dios A Dios Tus penas Tus penas Diles Señor Ven llena De tu amor Mi vida Te necesito Te necesito Cuéntale a Dios A Dios Tus penas Con pan las penas Son buenas Son buenas Son buenas Cristo es el pan El pan De vida De vida De vida eterna De vida eterna Cuéntale a Dios A Dios A Dios Tus penas Tus penas Diles Señor 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 Ven llena Ven llena De tu amor Ven llena Mi vida Te necesito Te necesito Cuéntale a Dios Cuéntale a Dios A Dios A Dios Tus penas Tus penas Tus penas Con pan las penas Las penas Son buenas Cristo es el pan El pan El pan De vida De vida De vida eterna Cristo es el pan El pan De vida De vida eterna Cristo es el pan Cristo es el pan El pan De vida De vida eterna 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 Aún hay esperanza En este mundo cruel Donde el amor se ha enfriado Y la bondad se fue Aún hay esperanza Si aún tenemos fe De vida eterna De vida eterna De vida eterna Aunque no puedas ver Aún hay esperanza Aún existe Dios Aún existe Dios Aún creo que Cristo Me dará mi mansión Aún hay esperanza, Jesús lleva al timón Y al final del camino, me espera un galardón Aún hay esperanza, si aún tenemos fe De que todo es posible, aunque no puedas ver Aún hay esperanza, aún existe Dios Aún creo que Cristo me dará mi mansión Aún hay esperanza, Jesús lleva al timón Y al final del camino, me espera un galardón Aún hay esperanza, aún existe Dios Aún creo que Cristo me dará mi mansión Aún hay esperanza, Jesús lleva al timón Y al final del camino, me espera un galardón Y al final del camino, me espera un galardón Y al final del camino, me espera un galardón Y al final del camino, me espera un galardón Y al final del camino, me espera un galardón